No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como estos, pasan en mi parte No se piensa en el verano cuando cae la nieve Más deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás que un lógicable mundo nos ha dividido Y el impuro tan incierto nos ha preocupado Una vez pensamos, lo tienes que hacer para vencer Más que así sin botar pared Ándale frente de viaje Tú, no podras faltarme cuando falte tu nombre en el rey delón Tú, aire que respiro en aquel paisaje al lado de mi corazón Tú, tú me das la fuerza que se necesita por amor Tú, no podras faltarme cuando falte tu nombre en el rey delón Tú, tú me das amor Tú, tú me das amor Tú, tú me das amor Mis momentos como estos, pasan en mi parte No se piensa en el verano cuando cae la nieve Más deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú, tú me das amor Tú, tú me das la fuerza que se necesita por amor Tú, aire que respiro en aquel paisaje a donde río yo Tú, tú me das la fuerza que se necesita por amor Tú, tú me das 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 amor